¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Microlino 2.0 porque como dice el título aquí, el sucesor del IZ ya tiene precio bueno, luego de su resurrección en el año 1018, este simpático biplaza 100% eléctrico urbano ahora posee una variante evolucionada con diseño, bueno, en la sección de diseño y en las prestaciones que llega y ahora va acompañada con una scooter a juego y bueno, vamos a hablar un poco de aquello pero bueno, como sabemos el BMW IZ es una de las máquinas de cuatro ruedas más singulares que jamás hayan creado un modelo con un enfoque claramente urbano que fue fabricado en los años 1950 en un mundo de automóviles urbanos chic y movilidad eléctrica en grandes ciudades fue acertadamente resucitada por la gente de la marca Micro Mobility System en el año 2018 bajo la denominación Microlino y ahora es un vehículo totalmente eléctrico y viendo este video que va junto a esta información, lo cierto es que prometía ser uno de los automóviles más simpáticos de las grandes ciudades y eso que la competencia se va poniendo fuerte, bueno ya en este presente año 2020, los creadores de este peculiar automóvil presentaron una versión actualizada bajo el nombre Microlino 2.0 el cual estaba previsto que viera la luz en esta versión 2020 del Salón del Automóvil de Ginebra pero como sabemos la versión de este año fue cancelada a raíz de la enfermedad desconocida COVID-19 y ahora se sabe que esta firma automovilística ya tiene construidos los primeros modelos los primeros ejemplares prototipos y durante el año siguiente se van a llevar a cabo las correspondientes pruebas en la ruta bueno, con respecto a su estética como sabemos los alemanes decidieron rediseñar su automóvil en ciertos apartados principalmente para mejorar la seguridad del vehículo así por ejemplo este Microlino 2.0 ahora posee una estructura completamente nueva y un eje posterior más ancho para mejorar la estabilidad así como una parte frontal rediseñada con unas pilares A más finos que van a permitir mejorar la visibilidad y también ser mucho más aerodinámico al contar con algunas luces integradas de manera directa a la carrocería así como una perilla para abrir la única puerta con la que cuenta con la que cuenta que ahora se encuentra oculta bueno, su parte posterior también fue rediseñada y ahora posee con un aspecto mucho más moderno con unos pilotos posteriores en forma de una fina barra horizontal que sigue el mismo estilo que la delantera bueno, la sección interior también recibió mejoras y si bien Micro no ofreció imágenes sí señala que los cambios llegan en forma de una columna de dirección ahora fija y unas fundas para los asientos en cuya colaboración va a poder colaborar los mismos compradores y también parece que habrá un motor totalmente eléctrico más fuerte y eficiente aunque por ahora no se ha dado cifras al respecto en cualquier caso serán más de 20 cd como potencia del automóvil que ya se conoce hace un año que además tenía como y además que tenía como y que además ofrecía con además se ofrecía con batería de 8 o de 14,4 kwh como capacidad para tener como autonomía entre 126 y 200 kilómetros respectivamente con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora se espera que este automóvil llamado Micro Lino 2.0 vea la luz a lo largo del año siguiente 2021 una vez que sus pruebas desarrollos se completen con total éxito el precio de este pequeño vehículo va a ser de 12.000 euros algo así como 10 millones de pesos chilenos bueno y además no va a llegar solo porque acompañado acompañando esta actualización del vehículo del vehículo la gente de Micro lanzó también un nuevo concepto con una filosofía similar a este a este modelo pero con forma de scooter lo más llamativo bueno esta motocicleta totalmente eléctrica se llama microleta y es una moto totalmente eléctrica con tres ruedas con un diseño tan simpático como el de su el de su gemelo de cuatro bueno gracias a a llevar esta tercera rueda este este microleta esta microleta puede tener como velocidad máxima 80 kilómetros por hora y además va a ofrecer mayor estabilidad seguridad y menor distancia de frenado que una motocicleta común y corriente además se puede conducir teniendo cualquier licencia lamentablemente este modelo por ahora es un es un modelo prototipo aunque micro también posee también tiene la intención de tener una versión de producción que podría comercializarse con un precio como con un precio en torno en torno a los cuatro cuatro mil novecientos cuatro mil novecientos euros algo así como dos millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós comifuera chao